Esta canción se titula ¿Qué pasará? Él pronto viene por una iglesia santa ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Que el sol calienta más ¿Qué pasará? Que la lluvia no cesará ¿Qué pasará? Que este mundo se acabará ¿Qué pasará? Que el sol calienta más ¿Qué pasará? Que la lluvia no cesará ¿Qué pasará? Que el sol calienta más Y que las señales se están cumpliendo ¿Qué pasará? Que el sol calienta más ¿Qué pasará? Que el sol calienta más Que después de muerto No hay lugar Porque el tiempo es corto No esperes más Porque pronto algo sucederá Jesucristo pronto vendrá Música Ay que Cristo viene muy pronto Ya lo veo venir en las nubes Este mundo loco está Él no quiere entender lo que está pasando Y que las señales se están cumpliendo Como escrito está en su palabra Porque algo pasará Y que tiempo no habrá para arrepentirse Entrégate ahora que vivo está Que después de muerto no hay lugar Porque el tiempo es corto No esperes más porque pronto algo sucederá Entrégate ahora que vivo está Que después de muerto no hay lugar Porque el tiempo es corto No esperes más porque pronto algo sucederá Oh, Jesucristo pronto vendrá